Una de las materias primas también que se podrían utilizar es el cacao. Nosotros estuvimos en el eje cafetero haciendo un recorrido de todo el proceso desde su recolección. El eje cafetero es una de las zonas del país donde la tierra es generosa con los agricultores, ya que no solo se dan cultivos de café, sino también surgen otros alternativos como el cacao. Pero existe un sitio donde cada día se experimenta con las plantaciones de cacao con el fin de mejorar este producto. Hacemos mejoramiento genético sobre variedades criollos, forasteros y trinitarias. De estos seleccionamos los mejores clones y son los que entregamos al agricultor buscando mucha precocidad, buena calidad para poder así vender el mejor cacao fino de aroma. Pero ¿cómo se logra que el cacao que se produce en esta zona sea uno de los más suaves y finos de aroma? Bueno, nosotros trabajamos con propagación asexual, es bajo la técnica de injertación. De esta manera estamos propagando individuos totalmente iguales a las madres, que son árboles chequeados estadísticamente sobre floraciones, sobre calidad, sobre producción. Y de estos tomamos la decisión de propagar para hacer masivo la siembra en el campo. Con el proceso de injertación los cacauteros quieren ir a la fija, al recolectar buenos resultados con las cosechas de este producto. La injertación es una copia idéntica a la madre y estamos teniendo las primeras frutas de cacao entre dos y tres años después del proceso de injertación. Obviamente con todos los requerimientos nutricionales, con sistema de riego y con buenas prácticas agronómicas, pues podemos llegar a ese término. Al ver los resultados de estos trabajos genéticos también se obtienen tres variedades y calidades, que posesionan a Colombia entre el 8% de todo el cacao que se produce en el mundo. Estos tres grandes grupos que son criollo, forastero y trinitario nos dan diferentes colores, diferentes formas, diferentes sabores, y sobre esos tres hay muchísimas variedades. El mejoramiento genético que se realiza da como resultado un cacao suave y de excelente calidad, el cual es muy apetecido dentro y fuera de nuestro país.